Esta es una reunión de trabajo que tiene por objetivo central socializar o compartir cuáles son los avances de los proyectos que se vinieron desarrollando en el año 2016 y que van a continuar en el año 2017. La verdad que es una jornada sumamente interesante, sumamente interesante, lo que revela el trabajo en conjunto, el trabajo interdisciplinario de las distintas asignaturas y de los distintos equipos docentes. Y centralmente lo que evidencia, lo que hace visible es la creatividad enorme de nuestros docentes y de nuestros estudiantes, para justamente reconstruir, recrear las propuestas en el trabajo cotidiano, el trabajo diario en el aula, en lo que refiere a los procesos de escritura y lectura en los propios campos disciplinares. Entonces, realmente es un placer escuchar, porque se aprende mucho de estos espacios, se comparte mucho, y bueno, y de acá también pueden emerger propuestas interrelacionadas a futuro, a futuro próximo o mediato, digamos, en la continuidad de los proyectos, para comenzar a trabajar a lo mejor con una red de interrelación de asignaturas más amplia. De manera que, bueno, realmente la jornada es muy, muy interesante, revela un trabajo muy serio, muy comprometido, muy sostenido de los distintos equipos.